Y es que cuando el amor se va, ya no hay más remedio que dejarlo volar. Y es que cuando el amor se va, ya no hay más remedio que dejarlo volar. Para que te enamores. Más que más tiempo hay guerra que en paz. Sin negar que a veces me conformaba mal. Había que llorarte para que me besaras. Había que suplicarte para que me acariciaras. Y es que cuando el amor se va, ya no hay más remedio que dejarlo volar. Y es que cuando el amor se va, ya no hay más remedio que dejarlo volar. Ay, mujer, te cambio a Marte bajo la noche, la luna alumbrando el mar sereno y nosotras en la era. Ay, mujer, te cambio a Marte bajo la noche, la luna alumbrando el mar sereno y nosotras en la era. Y es que cuando el amor se va, ya no hay más remedio que dejarlo volar. Y es que cuando el amor se va, ya no hay más remedio que dejarlo volar. Ay, mujer. Ay, mujer, te cambio a Marte. 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 Ay, mujer, te cambio a Marte.